Amén hermanos, les invitamos a estar en pie para gozarnos y alabar a nuestro Señor, un Señor que es todopoderoso, cualquier cosa que nosotros podamos pensar que es imposible para Él, no lo es, Él siempre hará cosas maravillosas. Cuando el mar me dice, te hundirás, me das tierra firme y cuando cruzar, cuando el monte dice, no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue y sabes que vendrá, eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás, mi vida has cambiado, salvado, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás. Amén, más allá de lo que nuestra imaginación humana puede pensar. Sigamos alabando a nuestro Señor que es tres veces santo. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú. Y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú. Y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Santo eres Señor, Dios poderoso, tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Salvador. Un canto nuevo para adorar, se escuchará en todo lugar. Un canto nuevo para adorar. Y todos a una voz cantamos al Señor Santo eres Señor, Dios poderoso Tu amor nos llena de gozo Santo eres Señor, Dios poderoso Tu amor nos llena de gozo Santo eres Señor, Dios poderoso Tu amor nos llena de gozo Santo eres Señor, Dios poderoso Tu amor nos llena de gozo Tu amor nos llena de gozo Tu amor nos llena de gozo Santo, Santo, Santo y poderoso Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo y Poderoso Santo, Santo Dios Amén Pueden tomar su lugar hermanos Amén hermanos, así puestos en pie sigamos alabando el nombre de nuestro Señor Dice la palabra en el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Así que hermanos cantemos a ese Dios maravilloso que siempre está dispuesto a ayudarnos En el deseo me camina junto a mí Tú me puedes entender, Consolador Sumérgame, inúndame de ti Quiero llevar tu palabra en mi Espíritu Transformame Quiero estar en ti Que me diré sin ti caminar Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador 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 Te anhelo Te anhelo Te deseo Ven camina junto a mí Tú me puedes entender, Consolador Sumérgame 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 Inúndame de ti Quiero llevar tu palabra en mi Espíritu Transformame Quiero estar en ti Quiero estar en ti Que me requieres en mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador Ayudador Una vez más Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Ayudándome Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Consolador, ayudador, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, Ayudador. Amén, amén, gloria a Dios que podemos confiar en Él. Y gracias también por el sacrificio que Él hizo en la cruz para darnos vida eterna. Amén, gloria a Dios que podemos confiar en la cruz. Fluyó su amor y su bondad. No hay otro amor, no hay otro igual. Como el que mostró en la cruz. En la cruz, en la cruz, donde rindo mi ser, donde Él me amó. Donde Él me amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió. Él murió por ti, Él murió por ti, Cristo. En la cruz, mis culpas ya no existen más. En la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, donde rindo mi ser, donde Él me amó. Donde Él me amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió. Él murió por ti, Él murió por ti. En la cruz, en la cruz. En la cruz hay paz. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, donde rindo mi ser, donde Él me amó. Donde Él me amó, donde mi alma limpió y su sangre vertió. Él murió por ti, Él murió por ti, Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi oída coseché lo que merecía. Y desvanecida en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el retiro, no sé cómo. Entre algodones y cuidados ser pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado. Me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y he dormido en su recaso, no lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querida. He aprendido la lección del amor divino. Que me transformó cruzándose en mi camino. Y que dio a mi vida entera otro sentido. Otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Pero sé que nunca se apagará su llama. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Y antes de poder hablar de mi pasado. Me atrapiezan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormida en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querida Celebrada Cristo, celebrar Celebrada Cristo, celebrar Celebrada Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Resucitó, resucitó Y por siempre reinará Resucitó, resucitó Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar Que Jesucristo vive hoy Resucitó